Memes, 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 memes. No hay más tiempo, no hay más tiempo. Lo lamento. Mañana canta Alfa. Lamento. ¿Cómo? La cara del Alfa como diciendo me hicieron venir al pedo de la concha de sus putas madres. Flavio Mendoza, gracias. Milet, Polino. Los amo. Hemos tenido un programa. Les cuento cómo quedó esto. Cachete cierra con Marcia 11 puntos. Esto joda, ¿no? Y lo ignora, y lo ignora. Escuchá. Uy, 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 se lo joda. Ay, a mí no me invitan. Todo porque tuve el COVID y no me invitan a mí. Está bien. Está bien. Ojalá que pase... Pobrecito, dejalo entrar, que no molesta. Mi amor, por favor, dale un pedazo de hamburguesa al perro. Vos no entendés la importancia del pedacito de hamburguesa al perro. Vos sos una flaca desmarcada, sin ganas de alimentarse. Y el dif... Mirá el ruido que hace, dale un poquito, por favor. Está muerto de hambre. Ah, sos muy peteiza. Sos un chichón de piso. Un inspector de zócaro. Alto Víquez de pelotero. Sos un terzán de maceta. Juan Marcos de boda. Teador de freezer. Milete de H4. Primador de chas. Cuidado con esto, cuidado con esto. Tapó el arquero, el dibu, tapó el fuero. Ah, no, me muero, me muero. Pero el ferrero se cayó. Lo que sacó el dibu. Datos del tiempo actualizados para la ciudad de Cuba. ¿Qué te pones labura, che, culiado? ¿Qué te digo yo? A la puta que te parió. Eh, si estoy laburando. A la puta que te parió, ¿qué? Andá y vení, eh. Andá y paseando, culiado. ¿Para ahí viene un auto? No, le gasté plata a tu viejo, che, culiado. ¿El ayudante aprendió? 150 de jamón, eh. 150 de jamón. Acá está el ayudante, ¿no? Ahí está la abuela, el ayudante. Ahí está María Elena Fuseneco. ¡Eja! Escuchame una cosa. ¿Cómo le enseñaste a pasar el trapo a él? ¿Le enseñaste a pasar el trapo? ¿Te acordás que cómo haces para pasarle? ¿Cómo es? La técnica, la técnica, la técnica. La técnica, la técnica. La técnica. Uy, mirá cómo se rucha. ¡Ay, qué hijo de puta esta chica! Estamos en presencia de la casa que se sorprende. Ahí está la casa. ¿Algo vio esa casa? Algo vio. ¿Qué sorprendía? Mirá, a Fabio recibida vio. No, eso va a pasar dentro de poco. Es un empleado de la OZ Ferrocarriles. Ferroviai. Ferroviai. Ferroviaio. Ferroviai. 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 Oye, amigo, pero qué enfermedad que tiene en el cerebro este tipo, por Dios. No me pará. A ver, a ver, yo lo digo mal ahora. Ferroviario. Ferroviai. Ahí va. Ya está. Ferroviai. Claro. Ay, aplaudanlo. Sí. ¿Cuánto? 2700. Hace media hora que me estás haciendo pelota. Madre, me estás hinchada pelota. La puta madre. 2700. Hace media hora. Se puso, vieja y sorda se puso encima. ¿Por qué no parió? Callate. Callate, pelotudo. Estaba re cacada la clienta. Pero se ponen viejos, sorda y soportables. Sí, este es flaco y arruinado. No, no, no. No le cabe una a la vieja. Flaco y arruinado. ¿Conocen ese tema? Y puto, dijo la última. Él me tiene un aire, ¿eh? A Elvis. Toma chime. Para hacer los sanjuchitos de miga. Pero Lu, con esto no me alcanza. Emilio. ¡Tan Emilio! El cagazo que se pegó el pendejo. Ah, porque estás viendo algo de terror. No, pelotudo, porque no me pareció. Creo que me lo había parecido. Ah, porque estás viendo un meme de terror. Un gato. La dejé al cuidado del padre. Y pasó esto. Está lloviendo. ¿Cómo se llama la piba? Génesis. Génesis. No. Le puso el nombre a la piba. Un nickname. Un nickname de un juego. O sea, literalmente, cuando yo jugaba al MUN, cuando jugaba al WAU, creo que le había puesto Génesis o algo así. Génesis. Uy, mirá la GENE. Mirame. No, no. No, si no mirá, no está. Si no mirá, no existe. Oh, amigo, te la remandaste, ¿no? Te la remandé, amigo. Bueno, espero que te perdone, compa. Yo también. Suerte. Cuidate, rey, gracias. Nos vemos. Ahí tenés a los detallistas. Yo tengo la teoría de que la gente detallista de atenta, porque yo no soy cero, eso te garcan, te cagan, algo te hacen, porque no puede ser que tengan todo bueno, ¿entendés? Entonces, al final, te caga con otra, porque como es detallista, compensa otra cosa que tiene por atrás, ¿entendés? Te doy un regalito, te cago. Me culé a otra, te doy un regalito. Entonces, bueno, por eso yo no soy detallista, porque yo no cago. Es un holograma. Uy, le revolió algo. Uy, le tiró un cascote. ¡Holograma! ¿Nos vemos? Famosa esta. ¿Quieres mandar un besito o algo? Un beso a toda mi familia y a vos que te amo. A tu marido acá. No importa, él sabe que te amo. Pero si tenés que elegir entre una noche de pasión, ¿con él o conmigo? ¿Con quién vas? Y voy con vos, a él ya lo conozco. El marido ahí diciendo... Hijo de puta. Tienes razón. Hija de puta de eso. Hija de puta. Una francheleada. Sí. Señor Limón, yo he tenido mucha paciencia con vosotros. Desde el 2014. 2014. Y todavía no le das ni siquiera un limón. Así que este año, o me das limones, o te... ¡Mazo! Igual dice que hay que hablarle a los árboles. Eso lo escuché. Que hay que hablarle a las plantas. Hay que decirle cosas lindas para que crezcan más lindas. Eso lo había escuchado en algún lado. Aunque me parece una estupidez muy grande, ¿no? Pero bueno. Alfon, ¿cómo la está pasando? Bien. No sé. Eso es horrible, ¿no? Pero puta. Mateo, son nenes, Mateo. Ah, grá, le doy todas. Todas. Tío V, sos docente y estás un poco quemada de la bocha. Boluda, me hice el desayuno. Son la una y cinco. Ah, no, 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 no. Tiene el cerebro totalmente quemado. Se acostó a las diez y se levantó a la una. Y se cambió. Hizo el desayuno, todo. Faltaban siete horas para salir. Estoy toda cambiada. Yo no me puedo creer. Café con el lit. Ay, la venía, estás re loca. Yo no te la puedo creer. ¿Qué hora te dormiste, tarada? Pero y la amiga ni se acostó todavía. Me muero, me muero. Ayuda, mira si te... Mira si te subías el auto y te ibas. No me mueras. ¿Qué pasa? Y no vino nadie a trabajar. Facundo, ¿querés coca? Vamos, Facu, vamos, vamos, vamos. Dale. ¿Cómo que querés coca? Facundo, dale, 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 dale. Y te va apagando el fuego en la manguera. Dale, dale. No, para los bomberos. Ato ahí, inspección de mochilas. El chofer me está esperando. Tranquilo, el chofer está enterado. Aparte, esto también es por su seguridad. La pelota se queda. Me arruinaste el recreo. Pero salvé muchas ventanas de la institución educativa. Las cartas de póker se quedan. Eh, ni siquiera ocupo el espacio. No, pero son para... Ay, amigo, yo jugaba al póker cuando iba al colegio. Literal. O sea, no es tan chiste eso, boludo. Yo llevaba cartas de póker y jugábamos al póker por plata en el colegio. Me gané muchas meriendas jugando al póker en el colegio. Tú, Manuel, de póker también. Estoy yendo a la escuela. ¿Material didáctico? ¿Un jabón? ¿Higiene personal? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Dos jabones? ¿Tres jabones? Me preocupa mucho mi higiene personal. ¡Ya está! Pasan como elementos de higiene personal, pero pueden usarse como armas arrojadizas. Ya me puedo ir. No. ¿Qué pasa ahora? Tenés que ponerle los útiles adentro. Chicos, un chico me manda helado para mí y para mi familia. ¡Ey! ¡Familia! Helado. ¿Pero un chico random o el que está saliendo? Porque si es un random es como... No hagan eso, boludo. Por Dios. Yo conozco pibas que a veces ponen en historias tipo... ¿Quién me manda algo para comer? Tengo unas ganas de tomar helado hoy. Como para cada quien le manda, yo te mando. Pero si sos un random, no te está dando bola la mina. No seas idiota, no seas simp, boludo. Es un regalo, es un regalo. No. Quería ser diferente. Con Rapa Nui encima, caro. Uy. Quería ser diferente y no traer flores. ¡Gracias, señor! ¡Diferente! ¡Un aplauso para el diferente! ¡Vamos! Gracias, diferente. Este es el ramo que espera la spi. Sí, boludo, como no sé cuántos kilos. ¡Ay, qué rico! Uy, banana split con uso de leche. A ver, uh... ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gamballón! ¡Es un regalo! ¡Máquina! Para la próxima mente arrancada. ¡Me subiste el sábado! Hola, mi gente. ¿Cómo andan Juli? Contá. Tienen poder a los perros. Mi cama la hice tres veces. Miren, esa es la cama de Juli. ¡Me escuchan! Miren, miren, miren... Ustedes miren mi cama. O sea, estaba armada la gente. Ellos hacen este quilombo. Miren cómo... O sea, no son unos santos. Aparte secuestran uno encima del otro, boludo. Ay, perros que son terribles. Miren cómo duerme. No, miren, todo este quilombo lo hacen los perros. O sea, todos ellos destruyen... Aparte están a los gritos y les lleguen re dormidos. O sea, mirá. Un coso de tobaccio está tirado en el piso. ¿Los amás? ¿Los odinó a regalarlo a alguien que los quiere? Alegría en mi cuerpo. Chicas, ¿no sale? No. La concha de la LOL. Me enseñaron que en el fútbol no se regala nada. ¿Posta? Voy a caer, sigo. Tengo que caer con la nada. ¿De verdad? ¡No! ¡Qué olor! ¡Vaya! ¿Se cagó, posta? ¡Oh, boluda! Yo a este lo conozco. Sí, sí. También yo. Tengo que acordarme o no voy a dormir. ¡Alto! ¿Qué está aquí, Ine? No, no te conozco. Yo creo que... Bueno, de las que se pelearon por el alfajor, ahora se están peleando por este ojito. ¿Esta no te gusta? No. ¿No? ¿Por qué? Mucha amiga. Mirá que yo vine para casa, vine. Y todavía me peleé con mi marido. Porque yo dije que iba para acá. Pero venía para acá. Ah, porque no te dejaba tu marido. Estás tan pantalonera. ¡Ay, por Dios! Sácamela un poquitín. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo. Amo igual, ¿eh? Amo que las viejas hermanas sigan siendo las mismas hermanas de siempre. Amo. ¿Y lo comparten? Yo no quiero entero. ¿Vos? Yo tampoco. ¿Vos también lo querés entero? Ah, no, no. Hasta el fondo. Hasta las últimas consecuencias. A ver quién se lo gana, dale. Marta, ¿cuál es la capital de Uruguay? ¡Qué idea! ¡Ay, no, no, no! Nelly, ¿cuál es la capital de Mercedes? Tía querida. Así, decime. Tía querida, ¿cuál es la capital de... ¿Se lo comió? ¡Te lo comiste! ¡Te lo comiste! Por acá te dejo otro video para que veas. Y seguime en Kik para ver todo esto en directo. Chau, chis. ¡Te lo comiste!